Gracias y muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a su programa. Generó una conexión única con la audiencia televisiva por más de cinco décadas y estableció el modelo de lo que un animador debería ser. Nació el 25 de marzo de 1935 en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Desde temprana edad se distinguió como animador de las actividades de la escuela y después como locutor de radio. Fue así como llegó a trabajar con el productor Tony Nunez, de quien aprendió el arte de escribir guiones, además de los secretos de la radio. Eddie se graduó de agrónomo del Recinto Universitario de Mayagüez. Después sirvió como especialista en el cuerpo médico del ejército de los Estados Unidos. Entretener y hacer reír era su vocación, así que adoptó como propósito de vida el mantra La risa es la mejor medicina. Su debut en la televisión se dio con el nacimiento de la industria en 1954, como guionista y comediante de varios programas. El profesor Colgate, Lotus lo divierte, La terna india, El show de Chegoyen, entre otros. Cuando el actor Paquito Cordero decidió formar un equipo de producción, contrató a Eddie. Este dúo ganador hizo historia al crear algunos de los programas más emblemáticos de la televisión puertorriqueña, además de exitosas películas de cine, como El alcalde de Machuchal. Estaba buscándome en WhatsApp, tengo dos de las bravas, importadas Jersey City, además de esta noche en el pared de un Tito Puente, Tito Rodríguez y de Puerto Rico, el gran combo. El jíbaro millonario, el curandero del pueblo y el chico de Loíza Aldea. Juntos colocaron a Telemundo, Canal 2, como la estación número uno en Puerto Rico. A mi compañero de trabajo, de toda una vida profesional, Edwin, por hacer historia en la televisión de Puerto Rico, al conducir un programa por espacio de 22 años, manteniéndolo siempre en los primeros lugares de sintonía. Noche de gala, el primer programa de variedades de Puerto Rico. Edwin se convirtió en una figura constante de la televisión, como animador de múltiples programas, entre estos, El Show de las 12, programa de variedades que se transmitió por 40 años sin interrumpir. Noche de gala, programa musical que se mantuvo en el aire durante 27 exitosos años, en el cual se presentaron estrellas musicales locales e internacionales. Salsa, Sábado en la Noche, programa de variedades que sirvió de plataforma a los mejores exponentes de la música tropical. Eddie Miró trabajó para Telemundo por más de 40 años. Posteriormente, presentó el show de Eddie Miró y otros especiales en WIPR. Como escritor, publicó una serie de libros de chistes y escribió sketches para las primeras damas de la comedia puertorriqueña, Norma Kandal y a Huilda Carna. Uno de los reconocimientos más importantes que Eddie ha recibido es el que se nombrara Eddie Miró, el estudio número uno de Telemundo Puerto Rico, en el cual realizó una parte importante de su trabajo como presentador. Todos estos éxitos no serían posibles sin el respaldo y ayuda de su esposa y compañera de 57 años, la también artista, bailarina y coreógrafa Ita Medina, con quien procreó su mayor orgullo, Dana, Michelle y Cristian. Con más de un millón de minutos, más de 16 mil horas al aire frente a las cámaras, Eddie Miró cultivó una de las carreras más exitosas en la televisión. Su legado como escritor, comediante, actor y presentador es de gran valor para la industria del entretenimiento y la cultura popular en Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina. Su elegancia y ejecutoria como anfitrión establecieron un sello único. ¡Es noche de gana! Su eterna sonrisa vivirá por siempre en la mente de los puertorriqueños.